Según el censo que por enfermedad de quina se hizo hace 14 años, en Cali existían 1.400 vehículos de tracción animal, es decir, carretillas aladas por un caballo. En 2012, cuando el gobierno del exalcalde Rodrigo Guerrero inició el proceso de sustitución, no se hizo un censo para establecer el número de carretillas existentes en Cali, sino una caracterización que equivalía a revisar cómo estaban los 1.400 de 10 años atrás para esa época. Aparecieron 820 carretillas y 757 fueron señaladas como elegibles para adelantar el proceso. Desde la administración de Rodrigo Guerrero, que fue cuando por fin se comenzó a trabajar en el tema, solamente se hicieron 275 sustituciones de las 1.400. Los defensores de los derechos de los animales insistieron con un plantón de protesta en la necesidad de terminar con una práctica que constituye maltrato animal. Y hay más o menos unos 800, 850 caballos en las calles de la ciudad que no lo ven las autoridades, pero los activistas sí los vemos. El homenaje que estamos haciendo hoy es a esos 50 caballos que han muerto durante las últimas tres administraciones donde no ha existido voluntad para poder realizar el proceso como se debe. Hicieron también reparos al proceso adelantado por el gobierno de Rodrigo Guerrero. Los sí sabemos y la Policía Nacional también lo sabe porque trabajamos con ellos, que están en otros municipios trabajando muchos de los que supuestamente se han dado en adopción, en adopciones buenas que consideramos que no han sido. El gobierno por su parte asegura que en el presente año concluirá el proceso de sustitución de los vehículos de tracción animal. Nos queda una población de 604 que se inició ese proceso, estamos trabajando de manera articulada también para darles capacitación a todos los beneficiarios de este proceso de sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos automotores. Igual se ha venido coordinando para iniciar la capacitación en las licencias de conducción. Y desde ya anuncian los defensores de los derechos de los animales veedurías más exhaustivas a los procesos de adopción de los caballos jubilados. En esa revisión siempre estamos grupos animalistas pendientes y esta vez íbamos a hacer una veeduría más estricta para que el resto de los caballos queden en mejores manos y no ocurra lo que tenemos, que pueden terminar en otros municipios más pequeños ejerciendo el mismo trabajo. Por su parte los carretilleros se mostraron esperanzados en el nuevo gobierno de Cali. Hemos tenido problemas dentro de la administración porque primero sacar el presupuesto y segundo mirar qué sustitución van a dar que garantice que estas personas sigan con el trabajo y no vaya a ser pues que queden a la deriva. Estamos a puertas de poder cerrar este proceso y sacar estos vehículos de tracción animal de las vías. La administración nos ha prestado mucho la colaboración en el sentido de que esto debe ser una solución integral a este proceso. Tanto en el proceso de sacar los caballos a descansar como de formalizar nuestras familias de carretilleros y poder organizar estas unidades de negocios que ellos desarrollan con esta actividad del trabajo que desarrollamos a diario. El plan de desarrollo del municipio de Cali dice que el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal concluirá en el año 2019, pero el secretario de Tránsito asegura que será en este.